... Pelotazo largo que busca la ubicación del 9, Antonio Rojano. Se la queda el loco Pablo Urrecochera, el uruguayo, que está vestido con la tradicional bohemia. El Atlánta jugando con alternativa y el arquero juega con la tradicional. Buscando Rojano, entro al área, balón para que esté el primero, el Tano, sí, gol, gol, Tomás Amilivia, gol, de Italiano, Madrugoltano, 3.30, en el arranque nomás, Italiano consigue lo que vino a buscar, los tres puntos, la alegría, definió Tomás Amilivia, el once, Italiano, le gana a Uruguay Cero Atlanta la mañana de Villacrespo. Movidita la mañana porque en una de las primeras llegadas claras cuando parecía que Atlanta se convertía rápidamente en protagonista del partido, desborde de Rojano, asistencia ideal para Amilivia que llegó solo para romperle el arco a Urrecochera, perdón, que nada pudo hacer el juvenil, número once, cabeza rapada para él, abriendo el partido y recobrando también la ilusión en el achurro. Italiano sigue con vida, esto preocupa también en Munro, donde obliga a colegiales a sumar, también obliga a Merlo en el parque de San Martín ante Platense, partidos que arrancan a esta hora, así se vive la primera vez, arrancó caliente la mañana. Y ahora Bonfigli, y ahora está la chance para Guzmán, abre con Mancinelli al arco, Lucas, gran respuesta de Gonzalo Acevedo para darle a Bonfigli, el goleador que tiene Villacrespo. Se perfila, se acomoda, lo espera Gonzalo Acevedo. ¡Bonfigli! ¡Gol! 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 De Atlanta, le rompió el arco Bonfigli. Remate del goleador, nada que hacer Acevedo que fue para el otro palo. Atlanta, empata en la mañana de Villacrespo. Diez minutos, Atlanta uno, Italiano uno, y un expulsado más en el equipo de Torezani, que empieza a descender de a poco en la mañana. Atlanta va. Serrano para darle, le pegó Julio. Voló cerca del ángulo el intento de Serrano desde afuera. Sacudió el número diez. Y de a poco los espacios aparecen, más allá de que Atlanta todavía no consigue aprovechar los dos hombres demás que tienen cancha. Serrano, ante esa chance de rematar desde lejos, remate desviado. Se escapa, con nueve hombres lo quiere ganar Italiano. Rojano a velocidad, Rojano por el medio, eran dos contra uno, y no, llegó, no lo entendió Diviasi. Llegó Italiano. Sí se animaba Rojano. Con el centro que vendrá. Con Atlanta buscando. Cortizo está somando la dos, Martínez Montagnoli también. El frentazo de Montagnoli. La sacan mal, el remate de Galeano. ¡Gol! 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 De Atlanta. Estos son los destellos de Juan Galeano. Bolea tremenda. Ante un error defensivo. Una salida de Acevedo y una confusión del central, de Barrial. Le quedó para la volea a Galeano, que sacó un remate hermoso. Qué lindo es pegarle así a la pelota. Tremendo disparo para que Atlanta consiga la ventaja. Le gana 2 a 1 a Italiano, que hoy, con dignidad, pierde la categoría en la primera B. Regresa a la primera C el Tano. Regresa a la primera C el Tano.